En 1989, después de éxitos como Off The Wall, tener el álbum más vendido con Thriller, realizar algunos cortos cinematográficos, una autobiografía, series de conciertos multitudinarios en la primera mitad de los 80 con sus hermanos, y posteriormente una gira mundial en solitario que batió récords de audiencia, desde entonces Michael quiso tomar otro rumbo en su carrera, y este cambio vendría de la mano del álbum Decade. Ah, no lo conoces, es que este álbum nunca vio la luz, por lo menos de la forma en la que originalmente se tenía pensada en esos años. Después de una década llena de éxitos y logros impensados, haber viajado por casi todos los continentes desde el inicio de su carrera con sus hermanos, hasta su última gira del momento, el Bad Tour, a principios de 1989, Michael, con la idea de apartarse un poco del mundo de la música para cumplir otra gran ambición relacionada con el mundo del cine, decide firmar un acuerdo con su discográfica para publicar su primer álbum recopilatorio para la Navidad de ese mismo año. El álbum, titulado Decade 1979-1989, fue concebido en una época en la que la industria musical comenzó a explorar y explotar el mundo del álbum recopilatorio, una idea que, con el pasar del tiempo, a Michael le convencía cada vez menos. Este álbum fue un paso importante en la carrera de Michael porque significó la independencia creativa de Quincy Jones, noticia que fue polémica en la época. Michael quería demostrar que podía producir por cuenta propia y que no necesitaba precisamente de Quincy para tener éxito. Lo cierto es que la relación de Michael con Quincy venía teniendo fricciones desde hacía varios años y esta fue la oportunidad de Michael para hacer lo que él quisiese. Una de las disputas de Michael con Quincy durante las sesiones del álbum Bad fue por la participación de Bill Buttrell en el álbum. Quincy decidió dejarlo afuera, así que Michael le promete a Bill que sería él quien produciría su próximo álbum. Y realmente fue una pieza importante en su próximo gran álbum, por ahora llamado Decade. Según palabras de Bruce Dianne, ya en 1987, al día siguiente de finalizar el álbum Bad, Michael ya se encontraba trabajando en más canciones para el próximo álbum. Ese trabajo se vería reflejado en la primera versión del recopilatorio Decade, incluyendo, además de las canciones recopiladas, la canción originalmente titulada It Doesn't Really Matter, posteriormente conocida como Who Is It?, Black or White y Heal the World. Hace poco, la página llamada In the Studio with Michael Jackson, creada por Brad Sundberg, quien también estuvo involucrado en el proyecto como ingeniero de sonido, compartió imágenes de un cassette que sería el primer recopilatorio de canciones previo a incluir las canciones inéditas, en las que además incluiría canciones como Strawberry Fields Forever y Come Together, ambas covers de The Beatles. These were a couple of the, you might call them the compilation cassettes from the Decade album. Decade Tape 1, Decade Tape 2. So when we started the Decade Project, which was right after Michael got back from the Bad Tour, it's a bunch of, it's the best of. These are the cassettes that we created in the studio. So this way Bruce and Michael could listen to what would be the Decade album, in the proper order, and then we were going to add probably five or six new songs and fill it out into a complete two records set. Según una declaración de Bilbo Trill, Michael nunca llegó a grabar la canción Strawberry Fields Forever. Decidió quedarse solamente con Come Together, canción estrenada en el film de 1988, Moonwalker. Debido a problemas de salud y cambios en la administración de las empresas de Michael, el proyecto comenzó a retrasarse cada vez más y no llegó a publicarse para la primera fecha estipulada. Llegó el año 1990. Debido al flujo de trabajo que venían llevando junto a Bilbo Trill y ahora incluido Brian Lauren, Michael se mostró reacio a hacer un proyecto que mirara hacia atrás. Así que decidió modificar un poco la lista de canciones, dándole un orden más cronológico y agregando más canciones nuevas, pero todavía no estaba convencido totalmente. Así es como el proyecto pasó a llamarse Decade 1980-1990, en donde Michael pudo dejar atrás la idea de Sony de enfocarse en los éxitos más antiguos y comenzar a dirigir el proyecto por otro rumbo. Ahora, descartando la canción Strawberry Fields Forever, entran en su lugar, además de las que ya estaban, Gone Too Soon, Men In Black y las regrabaciones con voz adulta de las canciones Never Can Say Goodbye y I'll Be There, esta última siendo reciclada años después para un comercial de Pepsi. Todo indicaba que Decade estaba destinado a no ser publicado. El álbum pasó cuatro fechas límite. Al comienzo, el álbum se esperaba para agosto, luego pasó para octubre y diciembre de 1989 y la última en julio de 1990. El álbum estaba siendo esperado para noviembre de ese mismo año. Pero, ¿por qué Michael demoraba tanto en entregar un disco de recopilaciones? En el estudio, junto a Billboard Trail y en paralelo con Brian Loren, Michael nunca dejó de crear y producir más opciones para agregar al álbum. Este flujo de trabajo creció más en 1990, cuando Michael, con la presión del tiempo, decidió llamar a Teddy Riley en búsqueda de nuevos sonidos. Teddy llegó al estudio con Remember the Time y el resto es historia. Los ejecutivos de Epic, discográfica de Michael en esos años, estaban preocupados. Pasó un año, la cifra invertida fue millonaria, y el disco esperado de recopilaciones con cinco canciones nuevas no estaba listo para su publicación. Michael siguió demorando el proyecto, y todo este problema con el álbum fue seguido públicamente. En una de las sesiones de escucha del álbum, los ejecutivos se dieron cuenta que la cantidad de canciones creadas daban perfectamente para crear un álbum completamente nuevo. Así que se decidió esperar un año más, y en noviembre de 1991, se publicó Dangerous, con 14 canciones nuevas, y dejando la idea Decade archivada. La cancelación de este proyecto fue un golpe duro para Brian Loren, quien venía trabajando en muchas canciones junto a Michael, entre ellas Men in Black. Hasta ahora incluida en la última versión del recopilatorio Decade, She Got It, Serious Effect, Work That Body, y algunas más aún inéditas. The problem was that once Bill Betrell, Teddy Riley, Bruce, Michael, started producing more and more songs, these kind of, they faded into the background. And what became the Dangerous album was center stage. Muchos años después de la cancelación de Decade y la publicación de Dangerous, en 1995, se recicló la idea de publicar un álbum recopilatorio, esta vez llamado History, Past, Present and Future, en donde el primer disco está centrado solamente en recopilar los mayores éxitos hasta el momento, mientras que en el segundo disco se incluyó canciones totalmente nuevas, y el cover de una canción de Charlie Chaplin, Smile. En ese año, reutilizarían no solo la idea del recopilatorio, sino también se reutilizó la estética visual de Decade, para las presentaciones de los videoclips en el VHS History. En la descripción, te voy a dejar una lista de reproducción creada por mí aquí en YouTube, para que puedas escuchar una idea de lo que hubiera sido el álbum. No te olvides de seguirme en Instagram para más novedades. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si este video te gustó, me ayudas muchísimo regalándome un like, dejándome un comentario o compartiendo el video. Muchas gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.